Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy, por fin, me voy a cortar el pelo. Bueno. Hola otra vez. Hola otra vez. Esto es Jesús, lo que tuvisteis el otro día en el vídeo de directo, ya lo viste, lo conocisteis. Jesús es peluquero y maquillador de cine y de televisión y durante uno... ¡Uf! Está fallando, que por cierto, esto me lo regalo, ¿eh? Está fallando la pila. No me lo extraña. La cuestión es que me está viviendo durante un tiempo conmigo y cada vez que viene, pues yo la verdad me aprovecho y me corta el pelo. Entonces, yo le he dicho hace un rato, digo, te voy a hablar de mi explicación de qué quiero en directo, en bien idea. Obviamente cortarla, porque mucho. Pero la historia, claro, te lo explico a ti y a los suscriptores, es que a mí me gustaría el típico pelo que me corta muchas veces, que me quedan bien, que es esto corto, el fiquillo largo, tal, tal, tal. Pero también es cierto que yo lo dejando en las canas, como dije el otro día. Entonces, no sé si, ¿y si me lo corto, corto, corto? Y me sale todo el gris, que tengo gris. ¿Un calabro? No. ¿No? ¿No? ¿Es que me queda bien el pelo corto? ¿Corto? O sea, para que se te vea el gris es como si te arrapara la cabeza. No, eso no. Entonces, o sea... Vale. O sea, que no. Y no sería mejor... Siéntate que te voy a hacer el comer. Bueno, es un todo muerte. A ver. Ah, por cierto. Bueno, eso. He preparado aquí el sillón de peluquería. Vale. ¿Así se ve bien? Sí. Bueno. Me quito el cuello. ¿No hace falta? No, acercamos un poco más a la cámara, para que se vea mejor. Bueno, no sé lo que me va a hacer. La verdad es que con el pelo no tengo miedo. Como me lo he cortado tantas veces, me da un poco igual. Ahora me moca el pelo. No, es cosa cortarte, para que se entregan las cañas, tienes que dejar dos dedos. Es como si te pasara la máquina a tres. Ya. No le falta tampoco. Se te va a acabar en las cañas. Pero bueno, en este día tengo... Bueno, a llevar el peluquillo para delante se me tapa. Pues imagínate, la parte de cortarte las cañas sería llevar todo ese deporte. Ya, ¿cómo lo llevaste? Ya, ¿no? Más corto todavía. Ah, pues no, entonces más corto. Es que yo lo de raparme de la cabeza, que algunas veces... Bueno, no se me va a pasar nunca por la cabeza, pero a veces Rubén, mi novio... Me dice, ¿por qué no te rapas algún día como un rapo yo? Porque tú date cuenta que lo único que vas a llevar, o sea, que ahí no te vas a descarnar más en la zona esta de por aquí. Sí. Pero tampoco lo vas a llevar entero. Ya. Bueno, pero todo esto sí que se te va a descarnar. Bueno, pues aquí. ¿Qué vas a hacer en plan flequillo? Bueno, pues voy a dar un corte guay. Vale. ¿Puedes irme a estilo? Estilo con Beatriz. La última vez que estuvo Jesús en Barcelona, le cortó el pelo a dos amigas mías. Sí. A dos compañeras mías desde abajo, que me vieron aquí, dos amigas. Que fue genial. Y pusimos un vídeo en Instagram. Y a mi hermana se la ha cortado, mi hermana Carmen, y a mi hermana también. Vas a irnos y dos murcianos aquí. Yo tengo que decirles, dos veces que me he cortado el pelo, para mí el mejor es el. No es por nada, pero es así. No es por nada. ¿Pero? Sí, es que es el rapón. Sí, en la nuca me arrapa a veces se pasa y me hacen unos rapamientos que no me gustan. Rapamientos, no me invento las palabras. ¿Sabes? A veces, la última vez que me lo corté, me corté en el puerto, me gustó mucho el corte, pero no me gustó la nuca. Me la dejó demasiado como estrecha, así, en pico. Y eso no me gusta nada. Me gusta que la nuca sea natural. Le he hecho yo a mi compañera, que resulta que hace tremeses tuve una etapa de ansiedad. ¿Joder? Y dice que se le estaba cayendo el pelo, se le estaba debilitando no se cuanto, no se que, que lo tenía largo, que se lo veía con muy poco pelo. Y yo le dije, hombre, yo, ya, ahora que lo dice, pero que no te veo un poco, o sea, lo que es poco pelo, de, ay, pobrecita, que tiene muy poco pelo. ¿Qué hacía? Se va por aquí, por aquí abajo. No, porque quiero que me lo cortes, no sé qué, no sé cuántas cosas, me lo digo, y yo le dije, vale, venga, siéntate ahora. Y dice, no, hombre, que ahora es que estamos trabajando, y yo le dije, no, Eva, pues se lo puede costar, y dice, va, claro, cuéntaselo. De repente, se va a sentir sin decir que me lo dice así. ¡Claro! Este por aquí, se veía la cara, se puso colorá, 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 y yo le dije, no quería que te lo cortes. Sí, 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 dice, no, sí, ay, qué bien, sí, me encanta, no sé qué, pero claro, nunca nadie me había hecho esto. Y yo, es que si te pones al final, a decir, ay, córtame un poquito, el, ay, es que no... No. Sí. Digo, porque al final no lo cortes. Sí, sí, empiezas con la duda, es que no sé qué hacerme, es que no sé cuántas, es que... No te lo hacen nada. ¿Y al final le gustó? ¿Se quedó bien? Me, eh, se quedó tan guapa... Claro, pero es que ella dice que... Claro. Es como, como todo. Tú, ay, me lo quiero cortar, tengo un problema, he visto en internet, en internet, eh. Claro, entonces ya ella dice que tengo problemas que han ahogado, madre mía, no sé cuántas, que es raro. ¿Por qué te comparas? O sea, coge fotos para hacerte el... No, porque tú te vas viendo, cuando tú tienes caídas, que es verdad que ahora hay época de caídas, o sea, es otoño, la hoja se cae, pero se cae. Sí, yo siempre lo digo en otoño, igual que el gato, el nemo, suelta pelo. Entonces es normal que el pelo se caiga, pero es verdad que si tú te das un ataque de ansiedad, te da un estrés, puede ser, puede ser que se te caiga el pelo, que tenga una alopecia o... No, no, la alopecia reata esa, la de las placas, por ejemplo. O un trauma de que se muere tu padre, y de repente el pelo se te cae, puede ser, pero si ya tu única obsesión de tu vida es que hoy me estoy quedando calma, porque claro, porque como tuve un no sé qué, ¿sabes? Tu vida solo se basa en... en pobrecita de mí, me estoy quedando calma, y mi obsesión, y estoy mirando el internet, y yo llamo a no sé cuántos médicos, y no. Hoy en día, o sea, estamos en una época con las peluquerías, se llevamos gollón, el universo peluca, se ha mejorado mucho. Bueno, yo me he... ahora que te he hecho la peluca, lo puse en Instagram, el año pasado él trajo una peluca para uno de los personajes de la serie que estaba rodando, o la película, era película, no sé, la película esta de correcto, vamos a tener publicidad como era, no, ¿no quieres? 42 segundos. Eso, 42 segundos. Bueno, en el caso es que trajo una peluca, y yo me hice una foto con la peluca que era fantástica, que parecía un pelo de verdad. Y me puse en Instagram, el pelo de verdad, que a mí me gustaba, y tú decías que, fatal. Yo me veía muy bien. Y a mi bien tampoco le gustaba nada la peluca conmigo. Es que ahora mismo si tiene un problema, por ejemplo, con cáncer, hay mil ocio. O sea, antes que ponerte una peluca, prefiero que te enseñen que hay muchas mujeres técnicas de pañuelos, como te engancha el pañuelo en la cabeza, como te puedes hacer moñitos con el pañuelo, que quedan mucho más mono. Sí. Que llevas una peluca, que la peluca al final es una puta. Claro. No, porque es mucho calor en la cabeza. Entonces, claro, mola mucho más que si te aceptas que te sellas pelo por mí. Tengo una amiga que sufrió alopecia y ella decidió, por ella misma, raparse y comprarse el peluca. No me veo, porque yo estoy viendo de lejos en la cámara y no me veo. O sea, calculo lo que estás cortando, pero no me veo. No me veo de cerca. No me veo de cerca. Muy bien. Eso sí. Eso también me ha generado, no me afecto sorpresa. De hecho, la última vez que me la cortaste es en Navidad, que me dejó un pelo chulísimo, ¿te acuerdas? Que ya había estudiado mañana que ahora. Era otro rollo. Y era la luca más corta y tal. No me vi. Ahí no me vi nada. Y me vi en el espejo y me encantó. Eso también lo puse en Instagram. Por eso siempre digo que estaría bien que me siguierais, si tenéis Instagram, en Instagram. Porque en Instagram pongo cosas que en YouTube no pongo. Los vídeos de ropa y eso sí son los mismos, pero en Instagram son más largos. Le pongo música que me gusta y luego pongo fotos. En fin. Ah, por cierto, me taquea, me corta el pelo. He convencido a mi tía para hacer un vídeo con ella hasta Navidad. Me ha prometido hoy que sí. Esperemos a ver si la va. Si luego lo cumple. A mi tía de 80 años. Súper estilosa. Me acuerdo, me acuerdo una vez, en una peluquería fácil de Barcelona que fui ahí, pagué un pastón, pensando en hacer un corte súper moderno, súper chulo, dije, ah, voy a ver una peluquería de estas fácil. Me cortó el pelo la chica, la chica era súper moderna y tal. Y yo le dije a mí lo que quieras, cortame lo que tú veas, ¿sabes? Súper abierta a cualquier corte. Pues me cortó el pelo con las tijeras estas que son de… Interesante. Sí, de estas que parecen pelas. Sí, de estas que parecen pelas. Interesante. Que yo la tengo, no sé de por qué la tengo y de dónde me ha salido, pero yo tengo esa tijera. Bueno, parecía de la lista de siempre, cuando les cortaban el pelo a las judías, que se quedaban así como con trasquilos. Mira, parecía medio calva, medio trasquilonada. Bueno, me quedé, entonces salí de ahí, no me atrevía a decirle nada, y salí de ahí al día siguiente me hacían peluquero de siempre, que es uno que he visto todavía que tiene la putería al frente de mi casa, y a mí me lo cortara otra vez, a mí me arreglara lo que me habían hecho. Sí, quedaba muy interesante. Quedaba fatal, quedaba como pelos largos, pelos cortos, pero el efecto es como que parece como si tuvieras calva, no sé. Claro, es que eso... Esto son técnicas que sacan de vez en cuando algún modernazo de... Es que se hace así, y entonces por todo el mundo, y de repente, y hay pelos que no se pueden cortar así. Yo no sé, pero ni nada, yo tengo pelos, y ni qué ver. Me lo podía creer como he hecho, pero se está finísimo. En el momento de mirarme así de lejos en el espejo de la peluquería, el efecto de claro, en mi cara me veo con el pelo corto y me veo favorecida porque siempre me queda bien. Mejor que largo. Pero cuando ya salí de la peluquería, y iba a cenar con una amiga, tenía un poco de deprisa y tal, y ya en el restaurante me meto en el baño y empiezo a mirarme bien, digo, si es que estoy... Mira, me diga, bueno, nooo. Y al final me dieron la razón. Sí, la verdad es que se te ve raro, parece que tal. Digo, mira, ya no me ocurre. O sea que a veces paso a sitios super caros pensando que tal, y pfff. Si me quieres cortar más el filquillo así un poco raro y tal, yo te dejo lo que quieras, ¿eh? Ya que estoy, lo vas a hacer con filquillo. ¿Sabes que hay un pelo que siempre veo y me gusta así? Yo creo que a mí no me quedaría bien. Pero yo tengo una cara alargada que es tipo como el muller este pero en versión corto, ¿sabes? Con las patillas un poco largas, la nuca lave y el filquillo corto. Y veo a las chicas y las veo súper modernas y súper buenas pero luego pienso, mi cara alargada, me dejan la nuca larga, las patillas largas y me corta el filquillo y es verdad que me haría la cara más larga. Creo que eso no. Pero eso de... O sea, moda es... De peluquería es un doble frío. Es que lo mismo algo se lleva como yo, nadie que juegue que todas para el que es buenísimo, ¿eh? Y a mí me queda fatal. Y lo mismo yo trabajo y en mi trabajo no puedo llevar ese moda en nada. Ya. Y también sabe... Bueno, yo voy a llevar un trabajo como de vida, ¿eh? Es muy bien, ¿no? Pero... O sea, a ver... Pues en Instagram hay un montón de... Yo sé, he seguido algunas porque me hacía gracia solo por ver los cortes porque me gustaba, porque ponía siempre el antes y el después. Pero había dos peluquerías que yo seguía, ahí lo sigo, que era todo del rollo muller en todos los tamaños. Entonces llegaban mujeres con... Por ejemplo, yo hubiese un melenón torresto y le hacía ese corte y quedaba súper chulo, ¿eh? Estaban chulísimas. Pero todos... Siempre era el mismo corte. Pero más largo, más corto, porque siempre era el mismo rollo. Del muller. Sí. El Londres. Hombre, que el Londres es la zona de... El de Muller. Muller. Digo Muller. Pues es Muller. Se escribe Muller, pero es Muller. 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 Mira, no me veo porque no sé lo que me estás haciendo, pero solo de verme en la parte de las orejas, de los laterales despejados, ya me veo mejor. Y me estoy viendo súper de lejos que no veo mi cara viste. ¿Sabes? Sí, por eso yo siento que cuando yo llevaba el pelo algo siempre iba con el pelo recogido, porque al final a lo mejor me veía con los laterales despejados. Curioso. Claro. Para llevar el pelo así, por... Corto. Corto. ¿Y qué opinas de lo de secar el pelo... o sea, perdón, cortar el pelo en seco? Depende de qué pelo y depende... Menorizado se lleva eso, ¿no? Para ver cómo queda en realidad mientras que lo vas cortando, ¿no? ¿O qué? No me gusta. ¿No? No. Me prefiero cortar el pelo como se corta a un pelo rizado y luego... Se me puede arreglar el pelo. ¿Cuándo estás seco? ¿Te refieres? Yo es que no soy nada para tener el método burrito. ¿Por qué? Porque hay pelos que de repente sí que necesitan tu pelo libre de no sé cuántas pero hay otros pelos que necesitan fufatos, necesitan... ¿sufufatos, fufatos? Sí, sí. ¿sufufatos, fufatos? Todo lo que lleva... Todo lo que lleva... Todo el método. Curit dice que no. Eh... A lo mejor tu pelo se lo necesita. Entonces... También me lo dijo Ana. Mira. ¿Qué te dijo? Eso. Que a lo mejor su pelo necesita... Sí. Cualquier cosa después que te quita el método cool y que no, porque si no el resto no se te ríe. Que hay gente que sí le ha funcionado, oye. Pero yo... Teniendo el pelo rizado... Mira, yo lo probé. Yo lo probé y me compré el champú sin sulfatos, sin palapenos y sin no sé qué. Y la... Y me echaba el alma. Porque te lavas con acondicionador... O te lavas con el acondicionador o te lavas con champú... No poo, algo así que le llaman. Que es un champú sin sulfada... Bueno, total. Empecé... La primera vez que me lo lavé, con el acondicionador. Que es rarísimo, porque no hace ni espuma. Pero claro, es acondicionador. Libre de sulfato y todo este rollo, pero es acondicionador. Se me quedó el pelo como si hubiera lavido... El pelo... No, no. O sea... Pegado al casco. Recuerde que estaba sucio. Fatal. Entonces me compré... Seguía empeñada en que yo quería probarlo. Que todo el mundo era maravilloso. Y digo, pues yo quiero... Entonces me compré el champú... No poo este... Como se llame. Sin sulfato. Y luego te echabas un montón... Es que era un coño. Hacemos un montón de productos. Bueno, la de cuestiones. Que me echabas productos que en toda mi vida. Y yo tenía los ritos. Que me acuerdo un día que estaba comiendo con mi tía. Y mi tía me dice... Mira, a ti no me gusta nada como llevas el pelo. Y era porque llevaba una semana haciéndome el método. Es que hay gente que lo mismo tu pelo no necesita... Y la gente dice... El frizz es el frizz. Pero es que a mi el frizz me gusta. Porque el frizz es lo que hace el volumen. Si me quitas el frizz se me queda el pelo... Con los rizos así perfectos marcados. Pero como chafado. Y a mi me hace gracia el volumen. Y que más media que haya vuestros pelos que salgan. ¿Entiendes? Así que yo tampoco sin nada. Partidario del método. Pero oye... ¿Hay gente que funciona? Pues sí. ¿Hay gente que tal? Pues sí. Pero a mi personalmente no hay algo que... Que me guste o que... Yo no me hago nada ya lo sabéis. Yo no me he hecho nada. Los que estéis ahí. Que me conocéis ya un poco yo creo. Me seguís desde hace tiempo. Ya sabéis que no me hago nada. Ni me lo sé. Pues si quieras. Tienes que hacer mucho frío en la calle. Y yo lo entiendo muy mojado. Yo no sé. No limpiar las nucas nunca. Me limpiar las nucas naturales. Ah, que hay muchas naturales. Y siempre me estaban pasando la conchilla que me da una raya. Porque me van a salir más pelos de los que... Esa es leyenda urbana. Bueno, pero el vello sale más fuerte. Sin querida. No, eso es leyenda urbana. Chicas, es leyenda urbana. Si tú tienes pelo. Y tú cortas, el pelo va saliendo de punta. Entonces la punta es más fina que la raíz. Cuando tú cortas, la raíz sale cortada. No sale de punta. Entonces parece que tienes más pelo y más gordo. Pero es mentira. Sigue siendo tu pelo y luego se afina y ya está. Es verdad. Son leyendas urbanas. Pero jolín que cada anda hondo, ¿eh? Porque yo voy a decirlo cuando veo, empieza ahí con la... No, que tú puedes pasar... O sea, la navaja... A no ser que haga algo, la navaja corta a ras de... Si, no, si... Si... Queda corto y ya está. Pero exactamente... Si en verdad lo sé. Que no es que te salga más pelo. O si el pelo lo tiene... Pues te sale. Pasa que sale más fuerte. Entonces... No, sale... No sale de punta. No sale de punta. No sale de punta. Sale cortado. Ay, estoy viendo muchas canas. Estoy viendo muchas canas. No me llagas. ¡Oh, cuánta cana! Con la luz. ¿No me miras de frente para verme la cara? Creo que este corte no lo llevaba nunca, ¿verdad? Es una de una. Por lo de la nuca así larga y lo demás más cortito. La nuca no es larga. Simplemente es natural. Llevas los pelos que no te... Sí. No, no parece que... Parece como que te cortaste el pelo. A lo mejor hace... No es lo típico de la peluquería que cuando te cortas corto, es como el pelo de una señora de 80 años. Sí. ¿Eso es para aplicarme el pelo o para...? ¿Eso es para hacer así? Para el volumen. Bueno. Ya está. Vale. Bueno. A ver. ¿Me miro aquí o me miro en el espejo? Bueno. ¿Dónde quedas? Bueno, me voy a entrar. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, qué mono! Ahora me miraré bien en el espejo, pero sí. Me encanta. ¿Cómo haces con el espejo? ¿Así totalmente para adelante o...? No, porque tiene volumen. ¿O también lo puedo echar para el lado? O para arriba, de volumen. Sí, como quede. Bueno, ¿qué tal? ¡Uy! Sí que se me ven las canas ahora más, ¿no? ¿O es la sensación de la luz, a ver? No, oye, las canas. Se ve bien calor. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Vuelvo a ser... Canosa. A ver la luz, bueno, la vais a ver vosotros antes que yo, pues no me veo. ¡Qué guay! Sí, está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien, ¿eh? De esta gracia. Siempre te vamos a despedirnos. Espérate. Quiero levantar un poco el móvil y me voy a despedir. ¡Uy, qué bien queda! Queda genial, ¿eh? Yo me lo digo, todavía no tengo abuela. No, pero muy bien. Bueno, pues ya está. ¡Buah! Es que menuda diferencia. Yo es que soy mujer de pelo corto. Es que... Cuando... Siempre que me lo corto acabo pensándolo. Es que... ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero convencer? Siempre estoy con la tontería de que... ¡Ah! Intentaría llevarlo largo porque nunca lo llevo. ¡Ah! Porque me voy a hacer mayor y ya de mayor mayor lo voy a ir con el pelo... Yo estoy con esa manía. Pero que te lo dejas largo y entre estas recualetas que hacen moño, nunca lo llevas suelto. Sí, claro. Mira, está fraliendo encima estos peluqueros. De formación profesional. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada. Este ha sido el resultado. Hoy tengo toda la peluera en la cara. Que... Que me encanta. Bueno, la lucha está buenísima. La de mirar bien. Con... Que nada. Espero que os haya gustado este vídeo aquí un poco improvisado. ¡Ja, ja! Con Jesús. Otros días tengo que pillar para que me maquille. Que es una ilusión que hay de maquillar en plan cuantísima. Pero tiene que ser un sábado que luego salgamos a cenar. ¿El sábado? No, sábado no puede. Un viernes. Porque es el sábado para trabajar. Para que luego salgamos a cenar y que lleve luzca con mi maquillaje divina. ¿Vale? Eso lo tenéis que grabar. Un día lo hacemos. Un viernes que vayamos a salir, me maquilla y luego ya salimos a cenar. Y nada. Pues espero que os haya gustado el vídeo. El corte. Ya me decís en los comentarios qué tal. Y nos vemos muy pronto en mi canal. Los martes a las 8. Ya sabéis. Si me estás viendo por primera vez, decirte que te puedes suscribir. Que subo vídeos los martes a las 8. Y para los demás, que paséis muy bien la semana. Y hasta pronto. Un beso. ¡Ja, ja, ja! Adiós.